Y en el día de hoy nos acompaña Susana, ¿cómo estás Susana? Muy bien, Raquel, por favor. Qué lindo reciclado que trajiste. Sí, acá traje para reciclar las latitas, para que no tiremos tanta basura, así que está muy lindo, quedó muy bien la trabaja. Lindísimo, muy original aparte, con las latitas, con las latas. Sí, sí, les va a gustar el trabajo porque es fácil, simple y lo pueden hacer hasta con los chicos si quieren. Lindísimo, lindísimo. Bueno, nos vemos en el paso a paso. Dale. Bueno, chicos, acá traje hoy otro reciclado, vamos a reciclar tapitas de estas que vienen en las latas, tapitas de conserva, de cerveza, de lo que haya. El reciclado es muy simple, como primera medida le vamos a dar una mano de convertidor de óxido, primero lo vamos a limpiar bien, le vamos a pasar un poquito de alcohol a todas las piezas y después le vamos a pasar con una esponjita un poquito de convertidor de óxido blanco para que tenga punto mordiente. Esto es muy simple, con una esponjita le vamos a ir dando una mano de un lado, esto tarda un poquito en secar, así que tienen que tener paciencia. Le damos una mano de un lado y una mano del otro. Les muestro en la tapita, como lo tendríamos que pintar, las tapitas también las pintamos de los dos lados, del lado de adentro. Con bastante pintura, cosa de que con una mano ya no cubra. Igualmente, después que ya está todo seco, le di una mano de acrílico blanco para que termine de cubrir. Pero bueno, esto es muy simple. Esto más que nada, el convertidor es para que tenga punto mordiente. Ahora vamos a un trabajo que ya está un poquito más avanzado. Les muestro acá que en este que ya está seco, que el dibujo es muy simple, es solamente como una especie de triángulo, no sé si se llega a ver, lo voy a hacer con la fibra indoleble para que lo vean mejor. Es solamente una rayita ahí, que esto va a ser el pechito de la lechuza, y lo otro va a ser el cuarto. Y le vamos a dar una capa, en este caso de color celeste. Pintamos todo. Yo ya traje después, igualmente, un paso más adelantado, lo pintando en los dos lados, y si ven que no le cubre bien, le dan dos manos de pintura. Es un trabajo, como les decía, muy simple, para que, inclusive si quieren hacer con los chicos, lo hagan, lo único que tienen que tener cuidado, que a veces las latitas, cuando las abrimos, quedan con un poquito de filo, si se tienen, si se quieren tomar la precaución de lijarla con una lija gruesa, ahí estaría ya pintadita la lechuza. Vamos a una que es un poquito más grande, para que la vean mejor, que ya está seca, y les voy a mostrar cómo les hice la decoración. La decoración es, con una fibra indeleble, pasamos por los dos bordes, y después acá hice como si fueran, una especie de plumitas. Es un trabajo simple, para que lo hagan con los chicos, pueden hacer unos puntitos, eso después ya lo van a ir decorando, también a su gusto. Y acá las alitas, aproveché que tiene justo un bordecito, y le hice así. De un lado, y del otro. Ahora vamos a dar a los ojitos. Por ejemplo, este es un ojito que ya está con la mano de acrílico también, y lo vamos a pintar con negro el centro. Siempre estamos trabajando con acrílicos ahora, porque como ya el punto mordiente se lo dimos con el convertidor de óxido, ahora el acrílico agarra bien. Bueno, adentro es hacer un circulito, con la colita de un pincel, vamos a esta que ya está seca, le hacemos así un puntito de luz, para que tenga luz el ojito. Y esto ya después nos quedaría armado. Ah, otra cosa que les hice, también, un detallecito acá en el ojito, como este ojo lo voy a dejar así, que mire para abajo, acá arriba, le hago como si fuera con la misma fibra, a ver si lo pueden ver, voy a poner más adelante, como si fueran pestañitas, o sea, es un detalle, si lo quieren hacer, lo hacen, pero bueno, sirve porque queda, entonces da la sensación como que fueran las pestañitas del ojito. Bueno, y por último les muestro el piquito, se lo hice con porcelana fría, hacen un, amasan un poquito la porcelana, yo la teñía acá con un poquito de marrón, puede ser también con blanco, por ejemplo, para este más grande, le hacen un pequeño, acuérdense que la porcelana, cuando se seca, se achica también, se contrae, entonces, hay que hacerlo un poquito más grande, de lo que necesitamos, porque después se contrae, y se achica mucho. Y para las patitas, este no lleva patitas, porque este es para pegar en las heladeras, pero este que lo hice tuto, las patitas las hice, si se hice un circulito, lo aplaste un poquito, y después con algo que tenga un poquito de punta, le hacen así dos comitas, lo torsan un poquito, y lo pegan ahí. Ahora les voy a mostrar en los que ya están terminados, para que vean cómo quedan. Acá por ejemplo, le puse las patitas a este que es más grande, porque lo hice como para tutor de plantas, estos que son más chiquitos, que son con las latas de conserva, le pegué un imán, de estos que vienen para las heladeras, lo recorté, y lo pegué atrás, todo lo pegan con la pistolita de calor, con la pistola de silicona. Y bueno, y después hice otro más grande acá, que le puse una colita, le agregué un tronquito como para, este sí, directamente es como decoración. Bueno, espero que les guste el trabajo, que lo hagan, que lo hagan con los chicos, les mando un besito especial a mi nieta Malena, y un besito para todos. Gracias. Gracias.